Hola, bienvenido al módulo 1 del curso Metodología Lean en AATS. Hoy veremos el capítulo 1 titulado Origen de la filosofía Lean, donde abordaremos los siguientes temas. Historia de la filosofía Lean y principios básicos de esta metodología. Pero antes de hacer este viaje, quiero saber si realmente conoces qué es la metodología Lean. Visualiza las palabras claves. La metodología Lean busca llegar a estándares de desempeño superiores, logrando garantizar un servicio y proceso de alta calidad. A través de un enfoque sistemático de identificación y eliminación de desperdicios, variabilidad e inflexibilidades con el menor consumo de recursos posible. Vamos a profundizar sobre los inicios de esta filosofía. Todo comenzó en el año 1933, cuando Norteamérica comenzó a tener un alto flujo de vehículos en las calles. Entonces, un empresario japonés decidió crear su propia automotriz e inició con una pequeña producción. 1939. En este año comenzó la Segunda Guerra Mundial y con ello la caída económica. Para 1945, la empresa automotriz Toyota tomó el reto de mejorar los niveles de productividad y producir al mismo nivel que las empresas norteamericanas. Pero Toyota tenía un serio problema, ya que no poseía el mismo capital, ni los recursos operativos para tal cantidad de producción. Tras evaluar las operaciones y procesos de su empresa, Toyota ideó un sistema de producción que evita desperdicios, variabilidad e inflexibilidad, y se enfoca en la identificación de valor en los procesos. 1973. Para 1973, tras la crisis petrolera, las empresas tuvieron grandes pérdidas. Sin embargo, Toyota Automotriz fue la más rápida en recuperarse y se convirtió en pionera de la producción de automóviles. Lo que llamó la atención de la competencia y motivó en 1990 que el Instituto de Tecnología de Massachusetts realizara una investigación para conocer la raíz de este éxito. Comparó el sistema de producción de Toyota con el de empresas europeas y norteamericanas demostrando su eficacia. Hoy en día, este sistema se replica en la mayoría de las empresas del mundo. Entre las industrias que actualmente aplican la metodología Lean encontramos, en montaje de piezas, la industria automotriz y electrónica de consumo. En proceso continuo tenemos papel y celulosa, metalúrgicas, mineras y cementeras, y actualmente en empresas de servicios como hospitales, bancos, hoteles y aseguradoras. Para profundizar más en esta metodología, vamos a conocer sus principios fundamentales y estos son. Mentalidad enfocada en reducir y eliminar desperdicios. Entrega de calidad deseada, en el primer intento, sin variabilidad. Procesos flexibles que se realizan en el momento y en la cantidad necesaria. Organización energizada e involucrada, capaz de realizar mejoras continuas año a año. Los beneficios que ofrece aplicar esta metodología en Hatch son. Para servir a los pacientes de forma eficiente, con calidad de servicio y buena experiencia. Para diferenciarse de la competencia en el nivel de servicio. Lograr mejoras de la productividad y la calidad sin mayores inversiones. Y por último, establecer un programa de cambio sustentable que involucre a todos los niveles. Esta metodología también nos ayuda a. Asegurar la diseminación de mejores prácticas y estándares uniformes dentro de la empresa. Mejorar la transparencia de los procesos y manejar el riesgo en forma sistemática. Y por último, perfeccionar las capacidades de las nuevas generaciones de líderes. Para nosotros es muy importante que entiendas la necesidad de aplicar esta metodología en nuestra organización. ¡Vamos muy bien! ¡Hemos concluido este capítulo! Ahora continuemos con el capítulo 2, Principios Lean. ¡Sigue con nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!